4 personas capturadas, 2 armas de fuego ilegales incautadas y 1.500 gramos de marihuana tipo creep incautados en el mismo procedimiento es el resultado de un operativo realizado por la policía de la ciudad de Buga. Los capturados son 4 hombres que oscilan entre los 19 y 26 años de edad, los cuales fueron dejados a disposición de las autoridades competentes junto con los elementos incautados por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, minuciones y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. En el marco del plan Navidad y vacaciones seguras más cerca del ciudadano, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes de la estación de policía Buga logran en las últimas horas capturar en flagrancia 4 personas en el barrio Jorge Eliezer, Gaitán. Estas personas al notar la presencia policial huyen del sitio, ingresando a algunas casas y huyendo por los tejados de este sector, fueron capturados más adelante. A estos sujetos se les encontraron en su poder dos armas de fuego tipo pistola, una de calibre 7.65 con cartuchos para el mismo, otra pistola calibre 9 milímetros igualmente con cartuchos para el mismo. Se le hallaron en su poder tres paquetes de marihuana tipo creepy, cada uno con un peso aproximado de 500 gramos, para un total de 1.500. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad competente y dada la medida intramural. De esta manera la policía continúa la ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana.